Bueno, nosotros queríamos presidir la comisión porque precisamente pensamos que con la información que tenemos también y la experiencia de los amigos de gobierno era la mejor manera de encontrar la verdad de la comisión. También nos prestamos ya desde el minuto uno a ayudar al presidente de la comisión, a Vicente Vidal, a buscar toda la verdad y a poder conseguir con transparencia toda la información que haya en el ayuntamiento para que los ciudadanos sepan la verdad sobre los temas de seguridad y sobre la gestión de la policía local. Y en este caso nuestra petición ha sido desestimada por la alcaldesa, pero hemos apoyado a Vicente Vidal, a Ciudadanos, para que presida la comisión porque nos parece la muestra de imparcialidad que necesitaba la comisión para que realmente se sepa la verdad. Sí, nos hubiese gustado, pero más que nada porque estamos haciendo un trabajo, porque éramos los firmantes de la petición con Ciudadanos y creo que desde luego garantizamos esa imparcialidad que quizás, y por eso hemos abstenido la votación a la vicepresidencia, un miembro del equipo de gobierno no puede garantizar.